y hola qué tal mi gente de youtube sean bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal pues como les he estado comentando chicos vamos a hablar sobre el nuevo paneo masivo que hay actualmente en el juego de free fire sí señores hay un nuevo paneo pues masivo actualmente pues es como que están bañando a gente que pues cuentas inactivas cuentas que es que sabe qué pasa chicos que hay mucha gente que la está como que embarrando en el sentido de que se pone a tirar lejéis a cuentas que los eliminan pues de tiros rojos en la cabeza y todo ese tipo de cosas ahora he visto muchos canales que están diciendo supuestamente que chicos que 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 si utilizas esto pues la cuenta va a ser suelta o sea que te la va a volver a entregar que si utilizas esta cosa que la cuenta va a funcionar que si pagas esto que no chicos metas esto en su cabecita linda y hermosa mis queridos muchachones las cuentas que han sido bañadas no serán des bañadas si no cuando te bañan una cuenta pues ya perdiste eso es lo que está pasando no inventen que porque utilicen un bpn que porque utilicen esto que porque utilicen lo otro free fire les va a soltar la cuenta otra vez eso no pasa eso no no va a suceder así que no esperen recuperar su cuenta si puede bañar injustamente porque free fire no lo va a hacer eso está pues estipulado que cuando la cuenta ha sido baneada no la regresa chicos no la regresa así que no no esperen que se la regresen porque eso no va a pasar es un consejo que les estoy dando no se pongan a invertir el plata en que si utilizas otros bus o utilizar este tipo de cosas va a funcionar la cuenta es un vídeo como que de reflexión para decirles que es falso cuando les dicen que las cuentas están funcionando y la verdad si te la banean eso no va a pasar es un vídeo informativo donde pues quería comentarles ese pequeño dato si te banean no te la van a desbanear hay veces que la banean por días puede que traigan por siete días pero con el taranean definitivamente free fire no la regresa así utilices lo que utilices así que espero les sea de agrado esta corta información recuerde que les informó josefred 2.0 y nos estaremos viendo con más códigos y más información hasta la próxima bye bye